Aquí andamos en Chijol Voy a cambiar unas vacas Volvimos a Chijol y cambiaron las vacas Volvimos a Chijol Y esta otra que está acá Se quedó atorada En la presa, la mensa por dos días Y ahora anda bien de él que no puede caminar A estos vacas los vamos a cambiar a otra parcela La tenemos que subir a la... Ái, cuidado Avri Provecho perra Provecho perra Provecho perra Provecho perra Miña la primera mamá no te quiere meter Provecho perra Provecho perra Provecho perra Provecho perra ¡Oléle! ¿Será que ella me hendiera? ¡Oléle! ¡Oléle! Aquí seguimos con las vacas Hay una que nada más no se mueve, se cauchaba Y la mamá de Dede Ella está en el barco Así son las carreteras de aquí de Chijol Con buenas parcelas Las de la pilota y de todos lados están así Pura sequía Acá seguimos con las vaconas Aquí es alrededor de un día que se va a bajar Aquí hay un barco Cómo hay un barco Tenemos que ir a nuestra canalla ¡Una, te vas a tener esta hoja! Llega una sola